En unión convivencial, nuestra profesión es un tema. Bueno, arrancamos, poníamos un tema para todos. Dios mío, avísenme con ustedes. Bueno, arrancamos, muy bien para todos. ¿Todo bien? Tienen libertad para interrumpirme y preguntarme lo que quieran en el momento que quieran, pero del contenido de las clases. Va a decir, doctor, ¿qué día va a tomar el examen? 6 de diciembre. ¿Cómo lo va a tomar el examen, la modalidad? Después se lo voy a explicar. No hablemos del examen, hablemos del estudio. Pero vamos a tener una o dos clases de respeto. ¿Qué pasa? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué divino? ¿Por qué? Vos pensás, sos inteligente. Cronograma, yo lo hice hace tres meses. Y el secretario cadena, los secretarios, los secretarios... Entonces le pegué... Entonces le pegué... Le pegué en el palo. Es el 6. Yo hice un estimativo de 7, pero ese es el 6. Don Boric, no hablemos más de este tema. ¿Está bien? ¿Vamos a hablar de contenidos? Fíjense en el programa. Yo tengo anotado la unidad 23. La unidad 23 tiene que ver con los instrumentos públicos. Pero les concedo dos minutos para que me pregunten cualquier tema de cualquier cosa. Que tenga que ver con los contenidos. Algo que no hayan visto, que no se entienda, que no se entienda, que no se está mal. Estamos en el capítulo de forma. ¿Tienen que el profesor? Estamos en el capítulo de forma. ¿Se acuerdan que miércoles era la forma? Era así. Uno de los elementos de los actos públicos. ¿Estamos bien? Forma. Cuando estamos en forma, nos empezamos a preguntar qué es la forma. Como dijo el joven, conjunto de requisitos que la ley exige al tiempo de realizar un acto jurídico. Y yo le digo a usted, ¿cuál es la forma del matrimonio? Usted me dirá, ¿en el requisito de fin? ¿Con la presencia de los míticos públicos? ¿Con los sentidos? ¿Con el arroz? No, no. La ley no exige la arroz. Es por la presencia de los requisitos de forma. ¿Con los requisitos de forma? Cumplido los requisitos de forma, la ley proyección. Si vos me decís, yo me casé por internet. Entonces, el matrimonio no vale. Y eso es una respuesta jurídica. No se cumplió con los requisitos de forma. Después de hablar de forma, nos vamos, aunque yo en la clase anterior expliqué el fenómeno de la despapelización. Un fenómeno impresionante que está ocurriendo en el mundo. Ya no es solo de la despapelización. Es también de la innecesariedad de la firma. Es increíble. Recién cargué en Aftas. Pállame. Me hizo pasar la tarjeta de débito y me dijeron, firme. No, no, no. Te vas a subir a un avión. No, no. No es ir a China. Por eso. En algún lugar. En Tomás 4 había uno de los cuales era el chino. No firmás absolutamente nada. ¿Cómo te parece? Con el código QR, entonces lo sabes. Ese fenómeno de la despapelización y de la firma se contradice con lo que voy a explicar ahora. Es la importancia. Si tú. En todo el público. ¿Qué son los instrumentos públicos? ¿Qué son los instrumentos públicos? ¿Qué meto ahí en mi cabeza los instrumentos públicos? Dos ochenta y nueve de los instrumentos públicos. Pareciera ser que se hagan muy importantes. Sí, señor. ¿Qué hay en los instrumentos públicos? ¿Papel? ¿Oficial público? ¿Firma? Acuérdense de esas tres palabras. ¿Papel? Un papel especial. ¿Especial? Ahora les voy a explicar. ¿Oficial público? ¿Firma? Si se dan esos tres elementos que estamos hablando dentro del ámbito de los instrumentos públicos. Es necesario que presten mucha atención al dos ochenta y nueve y al dos noventa del colegio. Y que cada palabra que pueden entender dentro del concepto de los instrumentos públicos. Esta simpleza, lo que yo dije, papel oficial, público, firma, se subsume en los tres incisos que menciona el artículo dos ochenta. Acá encontrar la escritura pública. También todo otro instrumento, todo otro instrumento que realicen los escribanos. Conforme a la ley y los oficiales públicos que la ley establece. ¿Quién es el doctor? Los pasados. Los deportes. Los desligidos. Y tal vez más bien. Algunos certificados especiales que el Estado da, por ejemplo, el certificado de discapacidad. ¿Papel? ¿Firma oficial público? ¿Dónde está eso? En el dos ochenta y nueve. Entonces, cuando yo le dije, ¿a qué llamamos instrumentos públicos? A una clase de instrumentos muy especiales que la ley protege, que el dos ochenta y nueve clasifica. Todo otro instrumento que realicen los escribanos. Yo en todas digo que los escribanos son los enviados de Dios en la tierra. Porque tienen algo que ninguno de ustedes tiene, ni yo. Que es, ¿saben qué es? La llamada fe pública. El escribano dice, comparecen a las ocho de la mañana el doctor Ferrero y el doctor Biocan. El doctor Biocan le ve en el subterreno ubicado en la ciudad de Villamara. Llegó veinte mil dólares. Y ve, lo firma todo y se va. Eso que es el escribano es verdad. Eso es nada. Esto es histórico. Esto funciona. En casi todos los países de lo que se llama el concepto continental, los países que se estructuran. A partir del derecho romano y del derecho francés. Esto tiene otro criterio, otro sentido, otra forma de manejarse los países ajores. Pero no es esa obra. ¿Qué contienen las escrituras públicas? Y es un papel, el profesor dijo que era un papel que estaba firmado y que también era escribano. Sí, sí, eso es la forma. Pero adentro, ¿qué hay? ¿Un ramo de flores o un acto jurídico? Los actos jurídicos se sintetizan. Entonces, el día que tengas que estudiar la escritura, vas a decir, ¿Esta es una escritura de qué? Porque tienes cara de interés. Esto es una escritura. Esto es una escritura. Y acá aparece otro papel. Con un rojo. Con la firma de un escribano. Y con un sello. Y acá con un... Concuerda con el registro de la propiedad. Es muy que lindo. Lo que más que lo tengo. Pero esta es la forma. Yo les puedo explicar un montón de detalles de la forma. Mirá, qué lindo. Y esto es un descensado. Y este sello para que sirva. Esos son detalles. Importantes, pero detalles. Hay una ley que se llama Ley 90-20. Anoten este. Es el último punto del programa. Les prometo que no se lo voy a preguntar en el examen. Pero ese último punto, que se llama Organización del Notariado, de la Unidad 23, es el que explica cómo se organizan los escribanos. Cómo delega su matrícula. Cómo se lleva o confecciona su propio polo. Esos detalles no se los voy a preguntar. Pero lo más importante. No es sólo la forma. Sino qué contiene. A ver si de qué ocurre. Yo te... Te doy una sugerencia. Mirálo por el encabezamiento. Entienden lo que es la forma y el acto político. El acto político es lo que está dentro del instrumento. Puede ser una compraventa. Puede ser una permuta. Puede ser un... La constitución de una fundación, de una asociación. Puede ser la conformación de un fideicomiso, un bici, un préstamo de dinero. Compraste un departamento con crédito del Banco Nación. ¿Quién crees que va a dar reforma a ese acto político? ¿El cura? ¿Un amigo tuyo? ¿O el escriban? ¿Qué contiene un instrumento público? Me dirán, un acto jurídico. Los desafíos. Miren los primeros artículos. Pista 289, 290, 290, 290, 290, 290. ¿Y qué es eso? Una venta. Una venta. Dice 262. ¿Cómo? 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 Una venta. ¿Cómo? 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 Compruebe. Que es un acto jurídico. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Mirá. ¿Quién la quiere? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el titolo? ¿El titolo? ¿El titolo? Claro, claro. Juan Pérez, José García. ¿Quién es otro? La Bucuña María Jopina. Sí, también lo doy. Muy bien. Esas son las cosas. Y el objetivo lo transforma. Y la causa no lo dice. Pero las compraventas, eso fue de una casa. Y la forma, ¿por qué? Yo te pregunto, ¿ese acto jurídico qué forma tiene? ¿Cumple los requisitos? Y vos me dirás que es un instrumento público, doctor. Ya lo explicó, es una escritura pública. Está firmada por el de escribano. ¿Quién era? Omaña Arrué. Y además está certificado por el colegio de escribano. Y además tiene el sello de inscripción del registro de la propiedad inmune. Esos son los requisitos que la ley establece al tiempo de la forma. es un instrumento público. Pero yo antes de hacer esta escritura se me ocurrió deteniendo la señora que me murió pactar condiciones, fecha que me lo va a entregar, pactar dinero, y dice ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene eso? ¿Qué es conozco? ¿Rápido, rápido? ¿Papel tiene? ¿Quién? ¿Sí? ¿Firma tiene? ¿Sí? ¿Qué es conozco? ¿Qué es conozco? Entonces esto no es un instrumento público, sino porque es un instrumento privado. Y la tercera categoría de lo que llamamos papelización son los instrumentos particulares no firmados. Donde hay papel, pero no hay firma. instrumentos particulares no firmados. Instrumentos particulares no firmados. Pasajes de avión, billetes de propiedad, títeres, recordatorio de todas las cosas que tengo que hacer. ¿Pero qué tienen? ¿Papel? ¿Tienen papel. ¿Tienen oficial público? No. ¿Tienen firma? No. ¿Tienen valor legal? Sí. Menos. Este requerir es mayor valor real. ¿Por qué? Nadie puede poner en duda salvo una pereza de falsedad, etc. para demostrar. No se puede contradecir lo que el instrumento dice. más aún. Hay un artículo hermoso que se llama incolumnidad formal. No puede un escribano o un testigo venir a decir que lo que dijo no es correcto. Porque si no, si no se pudiera desdecir de lo que dice o de lo que dice todo estaría en duda. Imagínense, yo los apruebo a todos ustedes. paso las notas en el acta y seis meses después digo era una joder. ¿Qué seriedad tiene? ¿Qué seriedad tiene? Digo, doctor, solamente hablamos de las escrituras. No. Hablamos de las escrituras y de todo otro instrumento que lo que nos realiza. ¿Y qué hacen los escribanos? Ah, mi mamá fue a certificar la firma de un autito que vendió en un 08. Muy bien. Certificación de firmas, actas mentariales, expedición de testimonios, expedición de copias administradas. ¿Nunca vieron en ese programa de televisión que por ejemplo el programa más boludo de la República Argentina que es el de Tinelli que al lado cuando le daba una cosa había un escribano. ¿Quién es el escribano? O hace muchos años que había un concurso de los chicos que ganaban Viajes a Bariloche, ¿no? Que se llamaba... ¿Se acuerda Silvio Soprán? La miro a usted porque usted es joven pero no tanto como los chicos. Feli Domingo estaba el escribano y competía por un Viajes a Bariloche y me di al lado de un payaso la escribano. O en la época de Malvinas mucho más triste que la gente iba y donaba cosas y había un... La pintada... La fe. La fe. Esa es una de las... Por eso la ley y todos los instrumentos que los escribano realizan porque el escribano que ahí viene la palabra escriba, escribano, nota, notar y documentar los instrumentos. Y los escribano tienen unos libros muy libros, muy prolijos, muy ordenados, muy antiguos muy serios que se llaman protocoros, escriban los tiempos, básicamente dos libros. Lo que la gente llama libros de filmas y el protocolo. Y el protocolo los cuidan como locuras al biblio. O ustedes al celular. Entonces yo les pregunto, ¿me puede decir además de las escrituras públicas qué otro instrumento público realiza los escribanos conforme 289 o dos mediano patrimonio altos artificiales. Eso es. Las escrituras no son solo compradas. Las escrituras proceden cualquier tipo de acto jurídico. Y un poder es un mandato. Y un mandato es una representación. Ninguno siendo menor de edad, hijo de padres separados o de padres no separados. ¿Cuál es extranjero? ¿Cuál es extranjero? Tuvo que ir a firmar el papá y la mamá la escribana. Y tenía referencia. Perdón, ¿y qué fue el mandato? No sé lo que le dijo el escribano. ¿Firmaron una escritura pública? Sí, muy bien, pero ¿qué acto jurídico tenía la escritura pública? Un mandato, un poder, una autorización. Eso no lo sabe. Solamente quiere ir a todo otro oficial público conforme a la ley. ¿Y quiénes son oficiales? Esa es una palabra que no. Te voy a preguntar en el examen a coger de lo que te digo. ¿Me puede decir quiénes son oficiales públicos? Depende. Depende del acto jurídico que corre común. Por ejemplo, si es una escritura de venta, los escribano. Pero si es la expedición de un pasaporte, será el funcionario que la reindiga. Imagino que el pasaporte no se para el hecho de la obligación. Puede ser una sentencia muy buena. Puede ser el deber. Puede ser la licencia de conducir. La firmó mi mamá la señora no tiene los pasaporte que el jefe. Hace unos años de pelote. Porque la licencia de conducir la firmaba un señor que ya no estaba en el cargo. Y que había dejado un montón de licencias sin firmar y se armó todo un despelote y tuvo la justicia que intervenir para ver si tenía valor legal o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo les pregunto el público no es solamente el escribano quien redacta el escrito lo que es público, sino depende del acto público lo que se trata. Cuando se trata de un acto público el escribano naturalmente estaremos hablando de otro funcionario que al público conforme a la ley. Ejemplo, se van a casar. ¿Está bien? ¿Cuál es el acto jurídico? ¿Cómo se resumenta en un libro de aptas que hay en los registros? ¿Quién es el oficial del público? Tres oficiales. El fotógrafo, una señora que suele entender ahí o el jefe de la quinto se llama impresionante. El jefe de la quinto se llama ¿Y de dónde surge eso? De la ley. ¿Quién es el oficial del público? El jefe de la quinto se llama ¿Pero para qué? ¿Para la expedición de esos? Perdiste la partida de matrimonio o de nacimiento. Bueno, ahora está todo digitalizado. Pero aún así la digitalización también tiene que tener la expedición y el sello porque se llama firma digital que tiene también su valor. ¿Vamos bien? A ver si me responden rápidamente. Cuatro, cinco, 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 seis, a la mía, por eso. Perdón, que sea tan guardado. ¿Quién es el oficial? Muy bien, escriban en el público. Ya lo dije. Jefe de registro civil a través de la firma o lo que fue la firma de la firma ¿Cuál dijo usted? En los juzgados si uno dice vengo a buscar una copia de la sentencia, vengo a buscar un testimonio de esto, vengo a retirar la partida y una persona que cumple el año. Secretario del juzgado. ¿Usted cree el secretario y quiere servir el café? No, no, se llama secretario que cumple la función del oficial público, que es la fe de lo que el juez realiza. Por lo que yo les dije, el jefe de la oficina de mandamientos y notificaciones, el que expide la licencia de conducir, el director nacional de migraciones que es el oficial público, los billetes, agarren un billete cualquiera, porque no hay mucha plata, porque no hay mucha plata, los billetes tienen un sello y una firma digital, reproducida, porque todos tienen que tener la presencia de la oficina de la oficina Si no hay la oficina pública, no hay la oficina pública. ¿Estamos de acuerdo? No importa si el funcionario es del Estado o es particular porque el notariado es privado, pero que está controlado por la oficina pública. Mi licencia de abogados es mi para la oficina. Maneducado pero espontáneo. no se ríe porque no se ríe por randas. Estamos en la vía de la oficina de la oficina política. Este es un que se ríe con los tres de la oficina y la oficina y la oficina está randas. En ese momento era director nacional y no sé una pregunta por el mismo tema. ¿La oficina para el votador general? No sé, no sé por qué. No, son dependencias judiciales. Cumple una función. Acá yo lo que le estoy diciendo de los instrumentos que se sustituyen, pero podría ser. Acá está firmada por la autoridad máxima del colegio de abogados y hace eso se llama. Si no hay papel, si no hay film, si no hay oficial público, ¿qué le dije? ¿Que no había? ¿Qué le dije? Ahora, ¿por qué tantos requisitos? La idea era que el papel en la medida cumpliera requisitos y participara la persona nos daba mayor seguridad jurídica. pareciera ser que la finalidad era seguridad jurídica. Si yo compro una casa, quiero tener algo que documente que soy el dueño de la casa. ¿Usted qué tendría? ¿Una foto abrazada la llave de la casa que hace aburrida? ¿Una foto? ¿Usted con su familia es más linda? Bueno, siempre me ponen bien. ¿Y la llave? Sí, me lo usó y me sirve para entrar, pero podría ser un truco. Pero la escritura pública no documenta, permite acreditar, justificar el derecho de que se trata. ¿Está bien? Y en algunos casos es un requisito tan impresionante. que si usted va a salir del país y no tiene el pasaporte que cumpliera el pasaporte en el futuro, en todos los instrumentos que regresan con el que se va a dar un poco. Si no va con el pasaporte no la deja en el país. ¿Por qué? Porque es una manera de acreditar públicamente quien es un que está autorizado a salir del país cumpliendo los requisitos. el 290 ya deja de meterse en la clasificación de los instrumentos públicos para entrar en bueno, bien, bien, nos vamos a ocupar de este señor. Alguno me dirá, si está muy atento, se olvidó de un inciso en el 290. ¿Saben qué son los títulos? Uno me dijo un día ayer que el título de médico, el título de abogado, no te lo había pensado, en realidad, son los títulos que emite el Estado. Bonos de la deuda pública, bonos de acciones, vas a comprar acciones en la empresa pública, pero también los títulos que permiten la expedición de documentación. Se dirige el certificado de discapacidad, los títulos de médico, abogado, ingeniero, etcétera. Todos cumplen los que están diciendo que se recibió de abogado, está legalizado en el ministerio, tiene que venir con el jefe, viene el título mío de abogado, tiene un sello de agua. El sello de agua es ese que parece que entra y certifica que todo lo que hicieron es legal. Es el guardasello o guardafirma de la universidad. Y así sucesivamente. Esto entraría dentro de esto. Vuelvo a ver si el ejemplo que viene. Este podría estar aquí. Estamos de acuerdo porque hay un oficial público y además porque lo pide el Estado. Los billetes también podrían entrar en alguna de esas categorías. Vamos al 290. El 290 ya no se preocupa de los instrumentos sino se preocupa de los señores. Y acá los oficiales públicos volvemos a hablar de los escribanos un montón. No solo. Además de los escribanos hablamos de todo otro oficial público como les dije recién. Piensen en el jefe de registro civil, en el secretario del jubado, etc. Ahí la ley exige dos cositas. Echen una mirada en el 290. Que dice ¿Quién? Es decir, una persona. Ya sé que tiene que estar firmado, que tiene que estar presente. Capacidad y competencia. Capacidad y competencia. Son los recaudos que la ley exige al señor oficial público para que éste pueda realizar válidamente el acto de que éste. Mirá los amigos. Y justo, justo, justo esto no lo traje. ¿Cuál es? ¿Están con el 290? Por supuesto que les tengo que explicar qué capacidad y competencia es la capacidad de una persona mayor de edad. Lúcida o disperdimiento, etc. Es una persona que pueda actuar con plena lucidez. te vas a casar, el registro civil está cerrado porque hubo un principio de incendio, fuiste a la estación de servicio y había un señor que es el jefe del registro civil de Catamar. Vino a pasar unos días más. y el tipo te dice, pibe, no te amunti, yo te caso. Saca un libro y te caso. ¿Les parece que también es? No. ¿Por qué? Porque ese señor puede ser oficial público, pero el Catamarca la competencia tiene que ser territorial y tiene que ser funcional. ¿Qué quiere ser territorial? Por el lugar que corresponde. Quiere ser funcional. que si bien es oficial público, la tarea que realice esté de acuerdo a la función que tiene. Por ejemplo, tu DNI no lo puede firmar el secretario de un jugado, tiene que firmar el jefe de un mil de las migraciones a la del paso. Cada uno en su autoridad, cada uno en su función. ¿Lo expliqué? ¿O lo voy a ver? Cada uno se le dice, te pregunto, si me decís, doctor, mire, tengo el certificado de matrimonio firmado por el jefe de registro civil de Miramar, que es un reamigo mío. Pero, si tu pasaporte está firmado por la decana de la facultad, que es una moda, vos me vas a decir la competencia es funcional. Entonces, el caso de un marzo por supuesto que después en el segundo requisito, perdón, inciso del 290, viene lo que les expliqué al principio, tienen que estar firmados. Hay veces en que los escríbanos tienen que firmar o un título está no firmado, sí, puede ocurrir, puede ocurrir por negligencia, puede ocurrir como pasó hace unos años cuando el escribano se murió en un día anterior a la escritura, pueden ocurrir infinidad de cuestiones, tienen que estar firmados, cumplidos, el resto de los requisitos. afectivos. Ustedes me dirán, ¿por qué habla reiteradamente de los escrituras? Porque después del 289 y del 290, el código le dedica todo un capítulo a las escrituras, que es la ley que le nombre la ley pronunciada 90, la ley establece y reglamenta. Entonces, las escrituras públicas tienen un conjunto de requisitos muy cuidosos. Por ejemplo, no se admiten tachaductos, no se admiten enmiendas, no se admiten borrón. ¿Tiene que ser escrito de puño y letra por el escribano? No, eso era algo. Las escrituras libres son hermosas. Gracias. Bien, tómense el trabajo de mirar esta escucha, después de una maravillada. Bien, bien, también. Bien, tómense el trabajo de mirar esta escucha, entonces, esta es la escritura número 171, esta la conoce a la voz, porque es una escritura antecedente, pero bueno, esto ya no se lo sabe. Todo lo que me gusta, todo lo que me gusta, todo lo que me gusta, se la presto, se la presto, no se la lleve. ¡Papel! Estamos en colisión. Papel y filma. Pero que hace el escriban? El Word. El Office. El Word. La computadora. Después, cuando imprimen, sale cualquier cosa, porque obviamente no está mirando la computadora está con la expresora, se utiliza un papel que se llama formulario. Cuando yo te diga, y el folio, enseguida, porque cada una de esas hojas, el viejo papel romanino, por eso se conservan, porque el papel era, no sé, yo creo que esto está preparante para 200 o 300 años, no sé, claro, pero no estuvo al sol, por eso mi abuela ponía la escritura en el sol, como si fuera, no una reliquia, un documento de grandísima importancia. O sea, hoy los escribanos usan la computadora, imprimen, pero siguen usando el mismo color, el folio, y no pueden reemplazar la firma por firma digital, porque los escribanos necesitan la firma o logran hacerse. Pero, la firma digital tiene balones, en otro caso, de los usuarios públicos, y por supuesto, en el capítulo de escrituras públicas, cuando ustedes lean, se van a encontrar con detalles de lo que está prohibido. No puede ser, por ejemplo, a ver si descubren, descubren la firma, te vas a cazar, te dice el jefe del registro civil, tenés que traer el DNI, querida, te lo olvidás, no te puede cazar, ¿por qué no te puede cazar? Porque la ley exige la presencia del DNI, bueno, vas a buscar el DNI, en el caso, como pasó una obra, uno de los testigos se rajó, y vos tenés que llevar dos testigos, ambos, con trescientes, dos testigos, no dos, no cada uno. Porque la ley exige uno de los testigos, falta un testigo, el jefe del registro civil te hace, dice, no, no, tranquilo, tranquilo, quedate, está mi hermano, viene el hermano, testigo, y sale el testigo, no se puede. La ley prohíbe expresamente que participen, para darle seriedad al instrumento, los parientes conchos, los parientes por consaminidad, afinidad, hasta el cuarto grado de consaminidad, también está prohibido, está prohibido la firma posterior a la firma del escribano. Mirá. No, 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 no. Lo peor que puede pasar es que ese instrumento de cuestión, que ataque de ineficaz, que ataque de inubilidad, que no sea así, etc. ¿Viste los sellos? Me gustó la cantidad de papeles, el papel hoy no existe. Se llamaba papel romaní. Sí. Pero, esto se llama, esto hemos hecho, esto lo sé, 18ins la voz, en 1910, después le sigue una de 1914, después el señor señor, lo me dio, no sé, lo que me pario acá. Hasta que finalmente acá aparece. Si me tiene que ir caernando. que cada uno de estos folios folio, foja o página son sinónimos pero nosotros les llamamos estos instrumentos folios que están debidamente enumerados estas escrituras están en el protocolo del escribano ahora ustedes se preguntarán ¿cómo está en el protocolo del escribano? y usted lo tiene entonces usted se lo afanó no, es la escritura aplicada no, no, es la escritura usted tiene todos los antecedentes si usted tiene todos los antecedentes ¿por qué no está en el protocolo del escribano? esta es una pregunta tonta pero muy importante si la saben resolver las seis escrituras se firman una sola vez en el folio del protocolo del escribano ¿entonces esto qué es? ¿el protocolo del escribano? ¿qué se llama? indistintamente copia segundas copias o testimonio testimonio la palabra testimonio da fe y fíjate cómo es cuenta de esto mira esto parece que fuera un papel original un papel 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 pero lo que es el protocolo del escribano es que es un protocolo el escribano lo que hizo el acoso lo concreto el acoso lo tocó lo tocó lo tocó lo tocó lo tocó y la acción ¿cómo me da cuenta de esto? fíjate como un pie no lo tenemos antes el instituto concuerdo con el matriz la matriz es lo que el escribano tiene en su protocolo el escribano dice firmen acá firmen acá las firmás ahí y las copias no, no las copias las entrego yo una sola vez si te hacen firmar más de una vez en una escritura como digo cuando te casas ¿cuántas veces te hacen firmar? porque se firma en el libro que tiene el jefe de registro y cuando te morís ¿cuántas veces te hacen firmar? ¿y a quién le hacen firmar? ¿quién es el oficial público con una persona se muere? ya lo vimos eso en la primera parte de la mante el certificado el certificado de función lo pedía el médico y el jefe de registro civil es el jefe de registro civil quien da fe que un médico el doctor fulano dijo que se murió el señor pregunta tonta el examen ¿cuántas veces se firmó las escrituras? una sola vez una matriz el folio que tiene el libro de escribano que se llama protocolo y si no hay firma 290 del código no hay firma no hay no alcanza a estar completo ¿estamos de acuerdo? por supuesto que tienen que leer todos los antiguos que el código establece en el capítulo de las escrituras públicas escrituras públicas y actas los otros días hubo un despelote con una obra social que no le recibía una documentación o una filial son libros a ver si se dan cuenta ¿cómo puede llamarse el libro? pero yo no le dije el libro yo le dije que se hiciera protocolo vamos un libro acá buen día porque quiero ¿cuál sería el acto jurídico? el acto jurídico en realidad puede ser un acto jurídico puede ser una simple manifestación el escribano lo que viene es a corroborar los hechos ¿estamos de acuerdo? imagínense que se cae este techo se cae el techo entonces viene el escribano sacan foto y viene el escribano a corroborar que el techo se cayó que la clase se suspendió que el doctor Ferrero ha muerto ¿entienden? el escribano además de esa tarea relacionada a las escrituras revisa y dónde vuelca las actas en el protocolo ¿y qué tiene que hacer? firmamos bien por eso el capítulo dice escrituras públicas y actas y cuando hablamos de escrituras públicas la gente cree que es contravenda pero no yo tengo una escritura pública de la constitución de una empresa que es una sociedad anónima que se hace por escrituras públicas fundación por escrituras públicas asociación civil por escrituras públicas fideicomiso por escrituras públicas consorcio de promedio alexandrano por escrituras públicas club de fútbol por escrituras públicas si la estructura pública hace papel firma ¿y quién que más diga? papel firma y oficial público ¿y oficial público? el que tiene capacidad de competencia territorial y funcional de acuerdo a la ley ¿quiénes son? no se escriban en este caso eh además de los instrumentos públicos y obviamente dentro de los instrumentos públicos están las escrituras públicas pero no son los únicos instrumentos públicos las escrituras acuérdense que les dicen todos los instrumentos que piden los escribanos ¿cuáles son todos? las copias los testimonios las actas las certificaciones esto es certificar la misma porque vendía el 7-8 a mi tía puede venir vamos los instrumentos que expiden otros oficiales públicos conforme a la ley más a poco los ciclos de la deuda en escrituras públicas podríamos hablar horas me encanta el tema pero ustedes abogados ¿qué misión pueden cumplir? eso no sería un tema de un escribano lo que les voy a contar es para mí muy importante nosotros al estudiar derecho se supone que conocemos las reglas mejor que nadie entonces cuando yo tengo que discutir con un escribano porque algo hizo dejó de hacer faltó esto faltó lo otro siento que debo tener por lo menos la misma preparación que el escribano lo mismo me pasa cuando están discutiendo de un balance o de una asiento contable en una empresa tengo que tener al menos una preparación parecida a la del contador si no no puedo un poco como pasa con los arquitectos y los ingenieros el arquitecto dice ay que linda la acaba saliendo la nada pero se está cayendo el edificio ah no sé eso es tema del ingeniero no que tema del ingeniero boludo vos tenés que saber casi lo mismo que el ingeniero bueno poder planificar una casa sin columna entiende lo que quiero entonces no es un tema a la de un escribano que conflicta pero sobre todo porque la gente le dan al escribano valor sobrevalorado como se dice Aguantanana está sobrevalorada en ninguna virtud pero está sobrevalorada no puede prender una radio de mierda que no va a un de Guantanara y Carly no le hace un buen ni al hijo como se habla de Carly sabía vos es malísimo pero es alto grandote está de cierta es muy bien ser público entonces esto es importante con los profesores hay una materia que se llama derecho notarial nos prepara para entender el mundo de los escribano la gente cree que lo que usted dice el escribano es casi el envío de Dios no se mete no se mete en opinar voy a hablar bajito de su sociedad de cómo hacer la venta le voy a contar una que se van a desmayar vas a vender un departamento te lo vendes a mí con textos 60.000 el escribano que te dice es lo primero que te dice ¿cuánto vas a hacer figurar la compra? y vos inocente y si lo vendo en 60 la figura en 60 no pagás menos impuestos no haces figurar 40 ah y entonces hablás con el contador otro pica los 7 suelas y te dice no 35 ¿sabes qué hiciste? ni el escribano ni el contador le hicieron en la puta vida el código penal eso es un delito y es una simulación y te puede traer un problema te ahorrás un peso pero vos fijate entonces vas a ver una boda de una boda y te dice pero eso que estás haciendo es un infraccionado que puede tener una una sanción de una sanción de algo una sanción de fiscal eso es un lavadito de dinero bueno pero todo el mundo lo hace está bien copiante en el examen también todo el mundo lo hace porque usted descubre el profesor le va a desaprobar y además no entendiste la materia a esto apunta a comprender a tratar de explicar que este no es un tema pavote es un tema que tiene gran importancia para cada vez que hay un conflicto una situación puntual salen corriendo porque hasta que no hay conflicto esto es como el divorcio cuando vos te casas vas al cura pero cuando te divorcias vas al psicólogo a un amigo no andan jurando vuelta para ayudarte acá pasa lo mismo cuando hay un conflicto hay un abogado mientras está todo bien el escribano es un amor que quiero decir que la misión de entender comprender las situaciones de conflicto de la realidad de la ilegalidad etcétera en la redacción de los instrumentos públicos de los escribano solo lo sabemos lo sabemos ustedes miran pero no hay un juez de la ilegal yo le dije que el juez no está si trata por la provincia de la ilegalidad que se encarga de aplicar o no sanciones a los escribanos que vieron en la ley de la ley de la ley de la ley de la ley hay un par de escribanos sancionados un par de escribanos que los destruyeron porque el control de la legalidad del acto del escribano es muy reguloso eso sí tengo que sacarme el sombrero el colegio de escribanos a diferencia el colegio de abogados no controla nada va a tomar un café al colegio de abogados frío no controla nada pasa la biblioteca no controla nada pero el colegio de escribanos controla con inspecciones que viene que los folios estén numerados que la firma generalmente ocurren sanciones o multas porque tienen que tener un control riguroso por la legalidad del acto no se olviden que la fe pública nos lleva a la autenticidad a la autenticidad de los hechos etc por eso cuando el escribano te dice que en el acto que propongas un importe menor un importe de vestir o haga final de pesos cuando los hechos dólares en general son pésimos consejos que pueden tener problemas legales como el hombre otra cosa importante en las escrituras es lo que se llama unidad de actos unidad de actos algún día cuando son grandes se acuerdan de esto que les explico y que me voy a sentir muy orgulloso creo que es unidad de actos que todo ocurra simultáneamente imagínate la compañía vale la pregunta es en Buenos Aires entonces viene a traerme la llave el departamento tu mamá yo le doy la plata a tu papá entonces vos venís dentro de tres días el escribano que se le toma la firma hoy pero venga después las elecciones son dos actos jurídicos distintos no es tomar las pero está bien es una deformación del lector como meteo a la ley tiene que haber unidad de actos ahora si vos decís el señor que me vendió el auto el auto vive en Catamarca y el auto me lo va a traer listo son dos actos jurídicos el 08 se certifica en Catamarca viene la documentación acá y no puede poner que fue el mismo día la misma hora en el mismo lugar ¿está bien? sí, sí, sí pero te lo después hay cosas que son pavadas miren por ejemplo esto esto no tiene valor es una tapa una carácter a los escribanos les gusta rodear de formalidades que son artísticas de detalles no hacen el instrumento en sí lo más importante del instrumento es la firma en el libro en el libro de protocolo y obviamente la expedición de las copias o testimonios es cuando las personas lo hacen hoy no hay ningún problema con la pérdida de una escritura porque como se han digitalizado porque eso que es papel después se digitaliza en el registro de la propiedad y además el escribano tiene el protocolo uno puede ir al archivo del colegio de escribanos el colegio de escribanos tiene dos archivos lo más importante esto está en 20 de septiembre y en ese archivo están todas las escrituras que se han hecho en la historia de Mar del Plata en la escritura número uno hasta la escritura actual que ya la tenemos todas las escrituras es una algo para mirar algo para ver algo para apreciar cómo se confeccionan cómo se guardan la verdad es un efecto porque eso sirve para el caso de que alguien lo extravíe la presencia de los testigos la firma de la o las partes ¿por qué digo la parte? porque puede ser un testamento firma uno puede ser un matrimonio firman dos no firman más de dos los contrayentes los dos testigos y si una la menor pueden ser los dos papás a veces no es con las o las firmas de acuerdo a la actitud o formaron un consorcio eran 10 personas miran cómo se sumaron 10 personas que hicieron un consorcio tuvieron que firmar las 10 correcto entonces ¿sabes cuántas firmas hay que firman 10 personas? muy bien 10 y el jefe registro ¿qué hay en los instrumentos privados o qué hay en los instrumentos públicos que no hay en los instrumentos públicos la calidad del papel los sellos la presencia de la oficial la diferencia más significativa en los instrumentos públicos los instrumentos privados es la presencia de la oficial este boleto de compra es un instrumento privado bien redactado nos compromete que sí hay un acto jurídico sí hay una compra sí pero no está el objeto eso es un listado de jugadores de un equipo afirmado por el presidente de la línea pero tiene valor legal pero no está el oficial público que le da esa fuerza que llamamos fe pública autenticia entonces la pregunta del millón es ¿y a esto a qué nos lleva? a esto ¿a qué nos lleva? esto nos lleva a ver si tengo el código por acá a varios artículos y yo se los resumiría así el tono 26 para los instrumentos públicos el 319 para los instrumentos privados no particulares perdón particulares ¿qué quiere decir? eficacia probato valor probato a ver si lo puedo explicar bien cuesta pero lo puedo explicar bien yo te pregunto a vos o a usted casados o casados este ejemplo lo estoy improvisando a ver si me sale usted tiene que acreditar acreditar probar eficacia probatoria de ser casados ¿qué hace? me trae a la esposa me trae una foto cuando se casó me trae la invitación a la fiesta me trae un instrumento acuérdense que la palabra instrumento en la cabeza tiene que funcionar papel no es papel un instrumento público emanado por un oficial público que se es la repitación que se vea ustedes miran yo tuve una vez una sucesión donde el juez llamó a la esposa y aparecieron tres mujeres divinas y después se vuelve a ver que las tres eran tres señoras que eran impecables una mujer se había casado en Argentina en Córdoba después se casó en Paraguay y después también una mujer de Necochea se ve que donde andaba el tipo se casaba antes los registros eran muy manuales entonces cuando una persona iba al registro civil decía sondero el tipo era casado y cogía un delito pero no era el jefe que iba a poner a investigar quién era si había ahora las cosas han cambiado porque no es un botón en el horno pero aparecieron tres mujeres entonces viene el abogado viene el secretario de juzgado y me dice doctor usted dijo que era casado pero no con tres carajos entonces muy bien el secretario de juzgado antes que hable con el juez le dice señora usted cuando se casó no yo soy la madre de la Paraguay yo soy la madre de los chicos no no está bien está bien que usted la madre de los chicos tiene una cara de buena como usted que tiene una cara de buena barba pero no se casó en 1997 la otra se había casado en 1990 y la otra en 2004 entonces el secretario la cinta una persona y dice que hay una situación de un placer entre mujeres la que tiene valor es el primer matrimonio salvo que me acredite que hay divorcio no porque él se va a hacer divorcio pero a mí no me dijo nada que era casado que era argentina y yo me casé en Paraguay entonces que Paraguay no los actos jurídicos realizados en los países extranjeros por la ley territorial tienen que cumplir los requisitos de la ley no vale decir porque te casaste en Italia acaso no todos nuestros abuelos o mis abuelos serían convivientes todos vinieron con el satelitón que se habían casado en Italia o en España tienen pleno valor y al inverso por lo cual la segunda y la tercera mujer quedaron fuera de carrera a pesar de que eran madres de hijos hermosas personas ¿por qué? ¿por qué? porque se casó antes entonces sí, ya sé pero ¿por qué? ¿por qué? los tres instrumentos que trajeron ellas los tres tenían en lo formal valor legal porque los instrumentos tienen eficacia cuando lo oficial se encontró con los tres y tuvo que comparar le dio valor probatorio al más antiguo esto tiene eficacia probatoria ¿por qué tiene eficacia probatoria? porque está lindo porque es vivo porque está redactado no tiene eficacia probatoria porque ese es la finalidad de los instrumentos públicos que tengan eficacia probatoria no tiene que ir una persona a ver que otro se casa para que el casamiento valga no tiene que ir a alguien al jefe del registro civil para ver que una persona se murió no tiene el jefe no va a ver el cadáver primero que se dice que tiene efecto en latín erga homenes tengo un amigo que siempre me hace cuando vamos a una sala o una reunión que le diga alguna palabra en latín de esta no se olvide erga homenes tiene valor respecto a todo no es necesario que uno haya participado porque es producido en instrumentos públicos los instrumentos públicos tienen eficacia probatoria ¿qué artículo era? muy bien esa eficacia probatoria del instrumento público es allá para arriba respecto a todos ¿por qué? porque para eso no es para cobrar temas pero si van a ser salgaditos es porque le da una fuerza probatoria una eficacia probatoria que los otros no tienen en cambio este boleto de un departamento es el mismo que el cual al no estar el oficial público usted puede decir yo que sé esto va a tener valor eficacia probatoria solo respecto a porque si esta firma es mía eso después no lo puedo estamos de acuerdo salvo que me haya entruchado la firma es una palabra falsa por eso los instrumentos públicos tienen valor o eficacia de probatoria erga omnes en cambio los privados solo respecto a los firmantes me muero viene mi hijo y dice si la firma es de mi viejo pero no sé no 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 tiene fuerza probatoria respecto a los firmantes y a los herederos no respecto a terceros porque si no uno podría como se dice luchar o falsificar la fe que hasta fin no se entendió fuerza probatoria de los instrumentos públicos erga omnes respecto a todos haces o no particular pero cuando se casaron yo no fui yo no sé si se casaron porque la segunda mujer yo no sé si el valido hace casamiento y el secretario jugador le dice en esa época vivía en ese lugar si esta que ¿puedes atacarla? ¿puedes atacarla? ¿te fuera falsificado? sí pero tenés que hacer una querella es falsa con todo lo que eso implica no basta contradecir el instrumento decir yo no sé si tiene verdad tenés que demostrar que es falso el tercero son los instrumentos no firmados ¿cómo instrumentos no firmados? papel pero sí firma billetes de avión billetes de lotería action constitución débito esto tiene valor legal por supuesto pero fíjense que no está firmado ni no por un particular ni siquiera ni menos por el oficial público estos son instrumentos particulares no firmados cuyo valor legal dependerá como dice la ley del análisis que el juez haga si yo soy juez yo no quiero yo no me permití y me traen este papel yo le digo muy bien todo bárbaro me piden un informe avisa lo que acabo de decir la prueba el valor probatorio la eficacia probatoria de los instrumentos particulares no firmados ahí está el 312 es instrumentos privados 319 muy bien muy bien quien dice que los abogados no tenemos matemáticas 289 290 ¿cuál me dijo 289 312 319 ¿dónde está la eficacia probatoria de los instrumentos públicos doctor 312 de las actas de las actas no perdón en lo que dije recién es público el valor de autenticidad y de eficacia probatoria de los instrumentos porque cumple la forma porque participa el oficial público para esto es decir la presencia a veces la ley dice ah el principio de libertad de forma le pregunto al examen ¿qué es la libertad de forma? el principio del código establece que nosotros podemos organizar el acto público en la formalidad que quieras salvo que la ley te diga una forma determinada cuando te vas a casar una forma determinada cuando vas a vender una propiedad una forma determinada ahora si quiero ir a comprar una bicicleta a un amigo voy me dan una factura a veces y la firma porque ahora se pide factura electrónica porque ahora se pide factura electrónica bueno me tiene 30 mil pesos hasta luego ¿quién sigue? ¿tiene valor? sí ¿como qué? instrumento público instrumento privado instrumento particular no firmado bueno yo me diga sí, bueno pero además lo controlan así perfecto eso por eso tiene valor probatorio antes cuando yo era un niño y estudiaba había un mito hay tantos mitos tantos mitos claro se me fascina de mitos por ejemplo uno que me encanta es el derecho de uno empieza a determinar el del otro y otro no está firmado no tiene valor legal ningún valor legal tiene y la gente cree que no tiene valor legal y puede tener tendrá que ser suplido por la prueba tendrá que ser imagínate y yo te amenazo de muerte no te le hago un papel porque estás amenazado de muerte él es un cárcel viene la policía y me lleva a precio y yo digo no no está firmado lo ven a hacer pero no lo firmé los mails los mails a través del cual uno acepta genera los mails que tienen codificación compras por mercado libre te comprometes a pagar transferir dinero no firmaste nada y sin embargo tiene valor claro compras un viaje al extranjero por despegar te dan las cosas y ya ha desaparecido la idea del instrumento siempre tiene que tener porque cada día van ganando más títulos en los ejemplos que les di los títulos compras operaciones por internet se verá si no está ahí el tema es la si bien me encanta y todo no hablo pero aprovecho esta clase los sindicalistas porque la lista existe la lista la lista Gracias. 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 Gracias.